¡Suscríbete al canal! Por la lucha de su cabello y la muerte de su bolsillo. ¡Vamos, no te voy a perderte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! En fin, comentadme a vosotros qué os parece. Ya sabéis que ayuda un montón. Cualquier cosa, arroba que mission creen en Twitter. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!